cómo está nuestra fe vamos a ver un mes pasado hablamos harto de la fe y aquí seguimos porque es lo único que nos alimenta nos da la fortaleza por eso todos los días tenemos que decir señor aumenta mi fe calcula el de pedro y todos los que están ahí decía señor aumenta aumenta mi fe porque aquí el mundo me tira para el lado y que no no creas son las ceras y mira cierto aquí pasemos lo bien punto sino que aumenta aumenta mi fe y aquí el señor vino tengo que creer que el vino para darme vida para que tú y yo seamos felices y dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida sígueme no tengas miedo ustedes me dicen hermana repítanlo cada rato que no tengamos miedo que él está con nosotros todos los días que nos fortalece que es la única fuerza porque se nos olvida estamos con tantas cosas que empezamos a creer en otras cosas y a buscar la luz en otras cosas y no en esta palabra de Dios no en esta palabra que me da la verdadera felicidad que me da el verdadero camino y veamos hoy día que nos dice seguimos santiago 2 y ahora 2 18 nos dice lo siguiente 2 8 2 8 y dice así así pues si cumplen la suprema ley de la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo actúan bien lógico si queremos al prójimo como me quiero yo voy a actúan mal voy a ser violento voy a mentir voy a dividir voy a entregar amor voy a entregar paz voy a ir a ayudar voy a ir a levantar porque yo creo que a mí me levantan no creo que a mí me hunda entonces esta ley si nosotros hermanos queridos viviéramos siempre y actuáramos con el otro como nos gustaría que actuaran con nosotros que diferente sería la vida que diferente porque no creo ni tú ni yo somos masoquista no queremos que nos hagan daño no queremos ay sufrir no queremos que que estén ahí al lado de nosotros para tirarnos para abajo sino que queremos que nos levanten que nos apoyen cuando estamos mal que nos dieran una lucecita que nos den un abrazo de amor bueno y porque yo soy déspota con el otro porque yo al otro no lo ayudo porque al otro no le doy amor porque al otro no lo levanto cuando está triste fija así que hermanos queridos así tan simple hoy día un puro versículo Santiago 2 8 actúa bien si amas al prójimo como a ti mismo el señor dijo yo vengo a dar amor y cuáles son los mandamientos en los 10 los resumen 2 amarás a Dios sobre todas las cosas con toda tu alma con todo tu ser y el segundo amarás al prójimo como a ti mismo así que digámosle señor ayúdame ayúdame a ayudar al otro ayúdame a darle amor ayúdame a pensar más en el otro que en mí ayúdame a mejorar notificación y el segundo señor ayúdame a palabras yo